Camino, camino sin ti Por lucetero, que no tiene fin Paso por ciudades sin hablar Sigo por senderos y mar Sigo, no sé dónde voy Lucero, mira dónde estoy Habrá sido por ello una barca Habrá sido Cristo una santa O algo mejor, o algo peor Camino, me alejo de ti Por tu cedero, que no tiene fin Por eso camino, me alejo de ti Por tu cedero, que no tiene fin Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y, por tu cedero, que no tiene fin o de algo peor. ¡Gracias!